¿Qué tal mi gente? Soy Nelson Pizarro y esto es En Pop. Shakira sigue demostrando que su talento creativo es imparable. La artista colombiana ha estrenado su último tema Don't You Worry junto a Black Eyed Peas y David Guetta luego de su ruptura con Piqué. Luego de su éxito mundial Te Felicito junto a Rao Alejandro, Shakira estrenó este 17 de junio Don't You Worry, el tema que junto a Black Eyed Peas y David Guetta podrían convertirse en el éxito del verano. Muchos aseguran que la letra sigue haciendo referencia a la ruptura del artista con Piqué y al actual estado anímico de Shakira, la cual parece no estar preocupada por todo lo que ha pasado y conserva toda su vitalidad y amor propio. Todo estará bien, me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida, hacer solo lo que me gusta, yo estaba abajo y ahora me levanté. Sigo haciéndome más sabio, entonces me doy cuenta que todo estará bien. Es la parte de la canción donde aseguran que sigue siendo una declaración pública hacia el padre de sus hijos. El tema de la barranquillera junto al DJ y productor David Guetta y Black Eyed Peas ya cuenta con más de 1.7 millones de visualizaciones en YouTube y su baile se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales. Y es que parece que el grupo norteamericano es muy fan de uno de los últimos clásicos de ciencia ficción La Llegada y de este modo los chicos han homenajeado a esta película de 2016 dirigida por Dennis Villanueve y protagonizada por la gran Amy Adams. De este modo, al igual que la protagonista de la película, Shakira se mete en la piel de una intérprete que tiene la complicada tarea de hablar con unos extraterrestres que llegan a la Tierra. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de la música y el baile. La marciana que llega de otra galaxia aprende a comunicarse con la colombiana gracias a la imitación de los pasos de baile. De hecho, al final del video la mismísima Shakira se convierte en la líder de las marcianas transformándose como si fuese toda una guerrera. La estrella reaparece con un increíble look metalizado que parece sacado de otro planeta. Y es que todo apunta a que la coreografía que aparece bailando Shakira en el video podría ser un nuevo reto de TikTok y es que esos movimientos de manos invitan a la imitación. Esto demuestra que Shakira sigue contando con sus fieles seguidores los cuales, por cierto, han arremetido contra Jennifer López en los últimos días después de que estrenara su documentado Half Time donde aseguran que la diva del Bronx deja muy mal parada a Shakira durante la producción del mediotiempo del Super Bowl. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Soy Nelson Pizarro y esto fue En Pop. En Pop con Nelson Pizarro es presentado por Darí Ángela Moreno, Makeup Artist Beled B De Lujo Zone